El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será depurado el registro de desaparecidos, el cual relaciona 113.000 casos por supuestas irregularidades. En su mañanera, el presidente de México señaló que para lograr la depuración del registro de desaparecidos se realizará un censo casa por casa a fin de tener cifras más precisas. El proceso fue objeto de críticas por Carla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, quien renunció al cargo en agosto. Según la doctora en Derecho, el censo tiene la clara intención de reducir las cifras. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo Federal negó que hay un propósito deliberado de reducir las estadísticas del registro de desaparecidos. Vamos a tener ya concluido el censo, pienso que en un mes, y vamos a informar para que se conozca la realidad, señaló el mandatario. Asimismo, Andrés Manuel López Obrador llamó farsantes a los críticos de este ejercicio y los acusó de estar alineados con sus adversarios políticos. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el lunes 13 de noviembre se ignoraba el paradero de más de 113 mil personas. Carla Quintana aseguró que el nuevo registro de desaparecidos carece de un análisis de información y se correría el riesgo de que solamente con un indicio de localización se descarten los reportes. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el recuento no está bien manejado y que tiene la intención de afectar a su gobierno. El padrón incluye casos de 1964, pero la gran mayoría de desaparecidos se han acumulado desde el 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas. UNO TV UNO TV